El pasado jueves, en la sección del Consejo Regional de Aysén, un total de seis consejeros mantuvieron la postura de la Comisión de Presupuestos e Inversiones y se abstuvieron de aprobar una modificación presupuestaria de mil pesos que pretendía dar luz verde al proyecto de buses eléctricos para la ciudad de Coyhaique desde el punto de vista administrativo. Pese a las explicaciones del propio Gobierno Regional, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del mismo municipio sobre los avances del proyecto, no se evitó la abstención de los consejeros Jorge Sepúlveda, Lilian Inostroza, María Loreta Villegas, Paola Rodríguez, Paulina Hernández y Víctor Escobar, además del rechazo por parte de Raúl Rodolfi y Jorge Avello, quien explicó las razones de la mayoría del cuerpo colegiado. La visión del Consejo fue en este momento rechazar hasta tener algunos otros antecedentes un poco más claros porque los tiempos comprometidos no se están cumpliendo. De hecho, lo que se está señalando es que para este año 2024 solo se consideran mil pesos. Entonces, claramente es distinto a lo que nosotros aprobamos a finales del año pasado. Esperamos también avanzar con el Ministerio de Transportes porque hay algunas otras situaciones pendientes que sin duda también podrían allanar el camino para lograr pronto en una nueva presentación esta modificación presupuestaria. y dar los pasos necesarios para un proyecto que en donde sí hay convencimiento es que hay que realizar los buses eléctricos para Goyal que son necesarios. Es que hay bastante nebulosa en la información. Yo diría que los consejeros está la voluntad para que el proyecto avance, pero tiene que haber clarificación. No puede ser que en una presentación se digan unos plazos y cuando se viene un par de meses después ya estamos hablando de otros. Yo creo que teniendo un poco más de claridad esto va a pasar sin duda. Reitero, los 14 consejeros y consejeras están convencidos que el proyecto de buses eléctricos de Goyal que tiene que ejecutarse. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalaron que de momento el funcionamiento del proyecto no se vería mayormente afectado, manteniendo el inicio de su operación para el año 2026, mientras que la llegada de los buses y la construcción de la central de carga seguirían para el segundo semestre del año 2025. El rechazo a la identificación presupuestaria o la abstención más bien de los consejeros que impidió la aprobación de esta identificación no pone en riesgo el financiamiento del proyecto propiamente tal. Lo que genera no poder identificar presupuestariamente en esta etapa este proyecto es un retraso administrativo en los pasos posteriores que tienen que ver con que nosotros como Ministerio podamos generar el convenio de transferencia de recursos con el gobierno regional y esto permitirnos a su vez avanzar con la licitación del servicio. Entonces nosotros estimamos que esto genera ripios en el camino desde el punto de vista que nos saca de una u otra forma del cronograma que el Ministerio tenía comprometido con la misma comunidad para poder iniciar la operación de este servicio de transporte público mayor en los tiempos que ya han sido comprometidos. Otro de los puntos que aclaró Zimmerman dice relación con las bases de licitación las cuales están listas y solo restaría firmar el convenio con el gobierno regional para avanzar en su publicación. Quien explicó que era lo que pretendía el gobierno regional con dicha modificación presupuestaria fue la propia Andrea Macías señalando que esa identificación es algo parte del proceso mientras que el alcalde Carlos Gatica lamentó la opción de los consejeros calificándola como un despropósito mayor. Es importante que la comunidad sepa lo que pasó. El año pasado tras toda la polémica que hubo finalmente esta iniciativa se aprobó pero como se aprobó tan tarde a propósito del primer rechazo que hubo, de todo el proceso que vino esto se retrasó y como se retrasó y estábamos ya en diciembre es imposible en diciembre identificar en el presupuesto de la nación esta iniciativa. Es como que, para explicarle a la gente, cada iniciativa tiene que tener un RUT nace a la vida con un RUT y para hacer eso tiene que tener presupuesto destinado por lo tanto eso el año pasado no pasó. Nosotros como municipio hemos traído el bus para que haga las pruebas de recorrido las pruebas de recorrido, se nos señala por parte de la empresa que no existe ningún problema grande o mayor sobre esta condición vial que tenemos en la comuna de Coyhaique así que seguimos trabajando, estamos licitando ya los paraderos del transporte público estamos ya mejorando la condición de nuestras calles y veredas y estamos mejorando la accesibilidad universal. Hoy día esos esfuerzos se hacen precisamente para que todos estos proyectos tengan cabida para que la gente tenga solución concreta y me parece hoy día que es un despropósito mayor el no tener esta aprobación así que en el corto tiempo... Así las cosas, el gobierno regional cuenta con un plazo de 30 días para volver a discutir el tema en el plenario y ver si finalmente se aprueba o no la cuestionada modificación presupuestaria y así no frenar el proyecto que busca dotar a Coyhaique de buses eléctricos para el año 2026 con talifas rebajadas.